Hola, mi nombre es Gabriela Martínez Hernández, estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Soy beneficiaria del programa Becarios y Becarios de Excelencia. Para ello, quiero agradecer al Gobernador del Estado de México, el Dr. Herubiel Ávila Villegas, por permitirme estar realizando la estancia aquí en la Universidad de las Peruanas. Ha sido una experiencia inolvidable, puesto que gracias a ello he conocido la cultura de Perú, así como sus tradiciones, la manera de trabajar en la escuela, ya que puedo llevarlo a cabo en mi país. Pues la gerontología es muy importante, pues se trata del cuidado de las personas adultas, las cuales necesitan de nuestro cariño, de nuestro cuidado. Asimismo, quiero agradecerle a los académicos de la universidad, ya que nos abrieron las puertas y nos recibieron con mucho cariño. Bueno, no dejaré de agradecerle a la doctora Miriam Bazal por transmitirnos de sus conocimientos, al igual que los docentes. Quiero invitar a todos los estudiantes mexicanos para que se esfuercen día a día. Los sueños se hacen realidad, solo es cuestión de esfuerzo y dedicación. Gracias.